Rosy Rivera ya no tiene tiempo ni para el cuchiplancheo. ¿Será? Al menos eso deducimos a juzgar por las palabras de la hermana de Yandy Rivera, quien en la presentación de la película Boss Baby nos platicó cómo vive dedicada en cuerpo y alma a los tres hijos que está criando junto a su esposo, Abel. Yo le digo a la gente, si quieres tener un bebé, prepárate a no dormir, no comer, no hacer nada a gusto. Llena de energía. Así está, de bien pasar. Más que escapa el momento. Deja que la obra se pueda oír. El video cuenta ya con más de 34 millones.